Por la presente estamos invitando a todos los docentes de nuestra institución, docentes de otras instituciones, egresados de nuestra institución, administrativos, al diplomado en docencia universitaria y les aseguro que vamos a adquirir herramientas extremadamente necesarias para nuestro proceso de enseñanza. Muchas gracias. Nuevos valores que fomentan la fe y la virtud.